¿Qué tal amigos de Pláticas de Galleros? ¿Cómo están? Para nosotros en Pláticas de Galleros es un día especial ya que vamos a hablar del pico y las espuelas y quién más que uno de los representantes de estas armas, de los más reconocidos en nuestra hermosa República Mexicana les estamos hablando de la familia Rábago y el partido Pura Casta. No se lo pierdan, vamos a verlo. Efraín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Para nosotros en Pláticas de Galleros la verdad hoy es un programa muy especial y lo primero que te quisiera preguntar para ti, ¿qué significa el pico y las espuelas? Pues para mí, ¿qué te puedo decir? Para mí es mi vida, es mi pasión, mi forma de vida, mi estilo de vida. Eso es. Yo recuerdo que hace unos por lo menos 30 años o 20 años o algún tiempo en esa hermosa República Mexicana y más en el Instituto Federal, cuando nosotros empezamos en las zonas semirurales que todavía vivía empezamos a jugar aves con media, con cuartos de redonda. Ahora, ¿tú qué experiencia tienes o qué recuerdas de esos tiempos? Híjole, pues en primera dejémoslos en los 20, no nos vayamos más atrás. Sí, 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 creo que nos estamos delatando. No, pero ¿qué recuerdos? Pues es recuerdo de toda mi vida, de toda mi infancia. Yo te puedo platicar que yo crecí, yo nací entre la espuela, entre el gallo de español, ¿sí? Te puedo decir que yo ahí me hice gallero con los gallos de corta, principalmente con el gallo español y jugando espuela, muy poco cuartos de redonda, ¿sí? Pero ahí nací y ahí me hice gallero, con ese tipo de gallos. Te digo porque ahora en la República Mexicana o en los estados que estamos en el centro o un poco yendo hacia el norte, hay mucha jugada de pulgada y queda muy poca jugada de armas de pico y espuela. Para nosotros, pues era lo bonito ver los españoles, los calcutas, los chamos en aquellos tiempos. ¿Por qué se prefirió la pulgada? ¿Por qué la gente cree que haya tomado más el ave pulgadero que lo bonito que es esto, que son las armas cortas? Bueno, qué buena pregunta y qué difícil a la vez, ¿sí? Yo creo, hay dos cosas para que para mí son las que me hacen pensar por qué hay más galleros de un lado que de otro. La primera, porque es más fácil o menos complicado el gallo pulgadero, ¿sí? Para nosotros, el hecho de tener un gallo listo para el combate, por lo menos son dos meses de trabajo. En ese tiempo, pues ya pusiste gallos para dos derbis, por lo menos, ¿sí? Hablando del pulgadero, ¿sí? Y la otra es que nacieron o se crearon muchas empresas, ¿sí? Y por ende, pues es más publicidad para ese tipo de gallos, ¿no? Así es, Efraín. Creo que, aparte, pues las peleas, yo me acuerdo que antes eran a 45 minutos, son peleas un poco largas que la gente, a lo mejor la que no es tan aficionada, que no busca probar sus aves, pues se le hace un poco aburrido, por eso el ave pulgadera es un poquito más famosa, porque a veces son peleas de segundos, ¿no? Además, bueno, las personas famosas que en ese tiempo, no sé, Ramiro Santos, la Chivita Escamilla, el doctor Obregón, el doctor Bixle, ustedes, pues como que ya no se publicitó tanto este tipo de eventos, y a lo mejor eso fue lo que perjudicó un poco a la fiesta del pico y las espuelas. Sí, sin duda, sin duda, el tiempo de una pelea aburre mucho a la gente, ¿no? Realmente, el que no está acostumbrado a este tipo de gallo, a este tipo de peleas, sin duda les va a aburrir, ¿no? Hablando de la escuela, en algunos lugares estamos hablando de 30 minutos la pelea, hablando del cuarto de redonda, aquí en el centro del país lo jugamos a 45 minutos, ¿no? Que es algo que a nosotros, bueno, que hoy en día, pues bueno, que es un tiempo que nos gusta. ¿Por qué? Porque podemos ver la casta, el poder y la preparación de un buen gallo, de una de tus crías. Y la otra pregunta que me hiciste, sí también, no se le dio tanta publicidad, ¿no? Sí había muy buenos galleros, o hay muy buenos galleros, muy reconocidos, pero yo creo que también por eso mismo que a mucha gente les aburría ese tipo de peleas, pues no se le dio el seguimiento o esa publicidad para poder crecerlo a nivel nacional, como lo es la pulgada, ¿no? Efraín, ¿por qué el nombre Pura Casta? ¿Por qué el nombre Pura Casta? Bueno, pues te voy a comentar, le cambié el nombre. Nuestro partido, desde siempre, fue Partido Familia Rábado. Hasta hace tres, cuatro años, me tomé, pues el atrevimiento o la libertad de poderle, no cambiar, sino añadir dos palabras más, que es precisamente la de Pura Casta. ¿Por qué? Porque es algo que nos ha enseñado este tipo de gallo, ¿no? La casta que tienen estos gallos es algo de admirarse, ¿sí? Y hay algo más que va con mi papá. Y que es toda la voluntad, todo el trabajo que le ha puesto la defensa de nuestro gusto, ¿sí? Y que a pesar de que, pues de repente navega con la corriente en contra, porque hay muchas personas que a pesar de que son galleros, pues nada más se la pasan atacando y no ven el trabajo que se ha hecho a lo largo de los años, están en contra de la asociación a la que pertenece mi papá, o la que preside en contra de él, en contra de los trabajos que se hacen, ¿sí? Pero a pesar de todo eso, él ha demostrado su trabajo, su empeño, su corazón, su gusto por el animal y las ganas de defenderlo. Y ha luchado en contra de todo eso, de toda esa gente, de todos los animalistas, del gobierno y demás. Y eso para mí y para la gallera es algo muy representativo. Y yo quería darle ese toque de lo que para mí representa. Entonces, el pura casta es algo muy representativo de mi papá y de lo que nos muestran este tipo de gallos. Es una perfecta combinación. Me agrada mucho la concepción que tienes sobre la lucha que está haciendo tu señor padre y sobre la lucha que estos guerreros están haciendo todos los días. Mi siguiente pregunta sería, si hay un debate entre qué arma es más poderosa que la pulgada que dura dos segundos o las armas de pico que son un poco más largas, ¿cómo decirle a las personas que, aunque nosotros o ustedes, las personas que juegan pico y espuelas, no es maltrato animal? Bueno, sabemos que la genética del ave de combate es precisamente para eso. Es un ave con mucha resistencia. Es un ave que tiene el umbral muy alto. Están específicamente diseñados para el combate. Así es, Efraín. Recordemos que las aves de pico y espuelas se trajeron de España, de Europa. Y entonces, copiamos un poco cómo se jugaban en aquellos lugares. Entonces, como tú bien mencionas, la función es la técnica del ave de combate y más estas aves que son valoradas por eso, por su valor, por su casta, porque nunca dejan de ir al combate peleas de 15, de 20, de 30, hasta 45 minutos. Pues entonces, eso es una ave admirable que todos quisiéramos conservar y mantener por siempre. ¿No crees? Efraín, ¿cómo incluir a las nuevas generaciones en este gusto por el ave del pico y las espuelas? Bueno, creo que día con día estamos creciendo más. Hablando del gallo de pico, estamos creciendo más. Sí te puedo decir algo que es algo con lo que se nace, ¿sí? Con lo que se nace y con el que uno crece, el gusto por este tipo de animales. Pero sin duda, podemos atraerlos dándoles a conocer, dándoles a conocer la casta que tiene sobre todo este tipo de gallos, lo bonito que son las peleas, el tipo de armas, ¿sí? Por ejemplo, hablando de la espuela, hoy en día, pues bueno, ya se está manejando más la espuela de plástico, ¿sí? Pero antes era un trabajo artesanal, ¿sí? Las espuelas se hacían a mano, ¿sí? Entonces, hay mucha gente que desconoce este tipo de trabajos que son artesanales. Ahora también quiero hablarte, por ejemplo, del cuarto de redonda. El cuarto de redonda, para mí, en lo personal, es el arma mexicana. ¿Por qué? Porque en ninguna otra parte del mundo se juega cuarto de redonda. En ninguna otra parte del mundo. Entonces, es algo muy especial y que muy poca gente lo sabe. Yo te puedo decir, para mí, es el arma de México. El arma mexicana. Tiene razón, Efraín, porque en otros países se usan espuelas habilitadas, se usan espuelas plásticas, se usan los pones argentinos, se usa el GAF, la navaja pulgada evolucionó. Antes era un solo filo, ahora hay tacones, hay infinidad de navajas plásticas, todavía hay algunas artesanales. Pero, ¿por qué los hermanos de cuarto de redonda o los hermanos de pico y espuela no tratar de hacer como arma nacional para los piqueros el cuarto de redonda? Sí, claro. Yo creo que, pues, como bien dices, es un trabajo, es un trabajo que a nosotros, los que nos gusta ese tipo de gallo, ese tipo de arma, lo tenemos que hacer. Pero, aparte de eso, como te digo, que el cuarto de redonda, para mí, bueno, sí te puedo asegurar que es el arma mexicana, pero también así tenemos el tipo de gallo mexicano, ¿sí? Porque aquí en México tenemos, como tú bien dices, los orientales que a nosotros nos llegan principalmente por Brasil y Argentina. Tenemos los tipo español, o los españoles que nos llegaron, como dice la palabra, como desde España, tenemos lo cubano, tenemos los gallos de filo que vienen principalmente de Estados Unidos, o son ingleses. Pero aquí en México yo te puedo decir que ya tenemos el gallo mexicano, que es el gallo principalmente de cuarto de redonda, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene con una cruza, para nosotros como piqueros, es una cruza del gallo oriental con el gallo español, ¿sí? Y que se juega, aparte de todo, con el arma nacional, con el arma mexicana, que es el cuarto de redonda. Entonces, sin temor a equivocarme, yo te puedo decir que el tipo de gallo que estamos jugando hoy en día, para la espuela, y para el cuarto de redonda sobre todo, es el gallo mexicano, ¿sí? Con características mexicanas de lo que nos gusta a nosotros como piqueros. Efraín, yo creo que como tu papá es una gran persona en estas cuestiones de las armas de pico y espuela, pero tú en tu juventud, porque a veces tenemos más héroes o tenemos más personas a quien admirar, en tu juventud, ¿quién recuerdas que tú admirabas y que jugabas en ese tiempo este tipo de armas? Platícame y enséñame tus gallos. Pues bueno, como es de suponerse, pues la gran figura para mí desde pequeño, pues es mi padre, ¿no? Pero también me hiciste ahorita recordar aquellos días de infancia, digo, jugábamos en muchas partes, pero lo que más presente tengo es en Constituyentes con el doctor Miller, que ahí hacíamos bastantes jugadas de este tipo de gallos, ¿sí? Es lo que más, mis recuerdos más felices, digámoslo así, porque en esos momentos fue cuando me nació el verdadero cariño y las verdaderas ganas de poder o de querer ser gallero y ser alguien trascendente en esto. Pero hablando de nombres que han sido también parte de mi crecimiento como gallero, te puedo hablar de un doctor Bixler, te puedo hablar de que hoy descansa en paz mi tío Héctor Rávago, el papá de mi tío Héctor Rávago también, mi abuelo que a pesar de que no, a lo mejor hoy no jugaba mucho, pero siempre estaba con nosotros, con la familia, apoyándonos en todo esto de este gusto de los gallos, ¿no? Te puedo hablar de un doctor Obregón, que también son íconos en este tipo de gusto de gallos, ¿sí? Y que para mí hoy en día todavía representan mucho y les sigo aprendiendo mucho a ellos, ¿no? Aparte de hacerte la mención de que un reconocimiento para esas dos personas que acabo de mencionar, lo que es el doctor Bixler y el doctor Obregón, porque creo y estoy seguro que sin ellos, hoy en día, no estaríamos jugando, no estaríamos jugando gallos como lo estamos jugando tan tranquilamente. Hoy en día ya sé también que hay muchos problemas, ¿sí? Pero hubiera sido peor o a lo mejor y ya no tendríamos lo que es nuestro gusto. ¿Por qué te digo esto? Porque ellos fueron los iniciadores de la sección nacional de criadores aves de combate, ¿sí? Entonces, para mí, pues también son mis héroes por lo que hicieron, por preservar lo que hoy en día es mi pasión, es mi gusto. Y, pues también, como te lo dije hace rato, pues mi padre, porque sigue al frente de esa institución, ¿sí? Que para mí hoy en día es... vale mucho, ¿sí? Pues vamos a seguir viendo los gallos. Don Efraín, ¿cómo está? ¿Qué tal? Acabamos de hablar con su hijo Efraín Junior, que la verdad que nos dejó un agradable sabor de boca hablando del pico y de las espuelas. Entonces, al igual que le pregunté a él, yo le preguntaría a usted, ¿qué siente cuando oye pico y espuelas? Pues, pues, ¿qué siento? Y vienen a mí, pues, este, muchos recuerdos desde hace muchos años. El recordar todas esas cosas que viví cuando yo era un niño. Cuando vi mis primeras peleas, pues me enamoré del gallo de espuela, que en ese entonces era el gallo español, el que se jugaba. Y, este, pues es una sensación muy, muy bonita, ¿no? Me tierve la sangre, te podría decir, cuando escucho el gallo de pico, ¿no? El gallo de pico es especial porque, como ya lo habíamos platicado, se requiere una preparación especial, se requiere un cierto tiempo para darle, darle, darle el tiempo para que vaya al anillo a combatir. ¿Usted nos puede decir al público cuál es este proceso desde la concepción hasta llevarlo al anillo y qué se siente verlo triunfar? Híjole, es difícil expresarlo, ¿verdad? Y bueno, pero estamos hablando con amigos galleros y me van a entender muy bien. El que tú tengas una pareja o un trío de gallos o de aves de pico y que seas piquero, bueno, pues es lo máximo que puedes tener. Y desde que la gallina empieza a poner, ya quieres esos huevos, los cuidas, pero ahora sí que con mucho cuidado valga la redundancia. Y, este, cuando brotan, cuando brotan los pollitos, ya empiezas a hacerte la idea que la cruza que hiciste es lo mejor que pudiste haber hecho y que van a salir unos verdaderos campeones ahí. Los ves crecer, los ves en el momento que abren, a los seis meses, o antes, mucho antes empiezan a pelear, pero bueno, ya cuando los tienes que levantar a los seis, siete meses, los topas y si ves que topan bien, que están peleando bien, que te gusta como pelear, dices, ay, creo que sí le estoy haciendo, ¿no? Cuando ya el gallo llega a la segunda pluma, a la segunda pluma y ya los eligiste para meterlos a la postura, los tusas, los sigues topando y si el gallo está complaciendo con lo que tú quieres, pues te hace feliz. Cuando los llevas a algún torneo y gana, imagínate, ¿no? Y dices, bueno, ya todo lo que he vivido desde el momento en que nació de que nació el pollo, pues ha valido la pena. El que tú, el que ganes un evento, te hace sentir grande y algo malo, fíjate, algo malo. Agarramos y ganamos el torneo y nos sentimos los mejores, ¿no? A veces, a mí ya no me pasa, desde hace un tiempo para acá, ya le he dado su lugar al gallo. El gallo es el que hizo el trabajo, o los cuatro o cinco gallos que llevaste al torneo, son los que hicieron el trabajo. Y debes entonces, en un momento dado, darle su lugar a ese gallo. Aunque te sientes bien, porque tú, tú los criaste, tú los pusiste, tú, tú los entrenaste. Pero ellos, ellos son los que se la van a arribar, ahí en el, ahí en el vallín. Y es algo, algo, algo muy, muy bonito. Por eso, en los eventos que hemos hecho últimamente, este, bueno, de hace algunos años para acá, yo sí, por ejemplo, el gallo que hace la pelea más rápida, ¿no? Saquenle la foto a ese gallo y muéstrenlo, muéstrenlo a los galleros, a la gallística, que este fue el campeón y que este fue el que hizo el mejor momento, ¿no? Don Efraín, nosotros sabemos que usted tiene familias ganadoras, que ya, bueno, esto no es de hace cinco años, es ni hace diez años, es un poquito más de tiempo. ¿Cómo le hace Efraín Rábago para escoger un semental que dará a los futuros campeones? Híjole, pues qué difícil, ¿no? Hagamos un poquito de historia, todo esto ha cambiado. Jugábamos el gallo español, empezamos a cruzar, los primeros gallos que llegaron orientales, que los traíamos de Argentina o de Brasil, eran gallos que les hacía falta mucha casta, y este, pero bueno, de ahí salía el gallo, aunque no tan fino, pero el mejor gallo peleador. De ahí ibas escogiendo el que mejor peleaba y le ibas metiendo la finura con el gallo español, ¿sí? Así transcurrieron algunos años, pero año con año van cambiando las cosas, este gallo que tenemos hoy en día es muy diferente al que nos llegó hace treinta años. El que nos llegó hace treinta años, pues lo hicimos mejor, lo hicimos más fino, o lo hicimos con un poco más de clase, pero como digo, año con año va cambiando el tipo de gallo, el tipo de pelea, y hoy en día tenemos gallos más peleadores. Ya habíamos llegado a un punto donde teníamos gallos ya bastante finos con la cruza del gallo oriental, pero después llega otro tipo de gallo más peleador, con el mismo fenotipo o muy parecido, pero más peleador, ¿sí? y empieza a dominar al otro tipo de gallo que teníamos con oriental, ¿sí me entiendes? Y dijimos, bueno, ahora a este gallo que es más peleador, hay que meterle más clase, y empezamos otra vez a trabajar en este tipo de gallo. El gallo que tenemos hoy en día es un gallo mucho mejor, mucho mejor que el que tuvimos hace veinte años, más peleador, pero también estamos trabajando, como te digo ahorita, otra vez en meterle más clase a este tipo de gallo. ¿Cómo le hacemos para escoger a nuestros cementales? En el ballín, el ballín nos lo va a decir, el que más se apegue a tu gusto, porque no te puedo decir que el mejor, porque el mejor para mí puede ser el peor para ti, o el mejor para ti puede ser el peor para mí, el que se vaya adecuando más al tipo de gallo que a ti te gusta, así lo vas eligiendo, eliges a sus hermanas, tienes a lo mejor dos o tres líneas, y así le haces, de aquella línea voy a elegir un pollo, y de esta línea voy a elegir unas gallinas, las cruzas, si te da resultado pues le sigues, como le hacen yo creo los que tienen los gallos de navaja, de espuela, de cuarto de redonda, de líneas, en fin, es así como se elige. Oye, qué interesante porque, por ejemplo en la navaja pulgadera, o en la navaja de filo, que es la que mayoría se usa, o es la que usamos para jugar los torneos importantes, hablamos mucho de razas, muchas razas estadounidenses, o razas que ya tienen más de 60 años, y oyéndolo platicar de esto, que siempre se va a escoger el mejor peleador, y es el que entra a las gallinas, con otra familia de ganadores, yo creo que eso lo deberíamos de hacerlo más popular, de que la gente no compre historia, sino que trabaje con disciplina y con dedicación. Es que esto es muy sencillo, esto es muy sencillito, no estamos descubriendo el hilo negro, el ballín es el que te va a decir, el que te va a decir, cuál es el tipo de gallo, que hizo la mejor pelea, y te va a decir, vete por este lado, te podrán contar historias, pero tú no puedes agarrar un gallo, que te dicen, este es para semental, habrá dos que tres que sí, yo los conozco, gente muy honesta, y que de corazón, y de forma muy honesta, te dicen, este va a ser para cría, pero lo mejor es que tú lo veas en el ballín, definitivamente, no es difícil, y no estamos diciéndote algo del otro mundo, el ballín es el que te va a decir, cuál es el mejor gallo para cría, solamente aquellos criadores, y eso se da mucho en el gallo de navaja, que ya, y además que es gente honesta, que los conozco, repito, y sé que hay mucha gente honesta, que ya tiene bien, bien clasificados sus patios, y te dicen, esto te va a dar resultado, pero tampoco te va a dar el resultado al 100, ¿verdad? Puede ser, es más, puede ser que, que ya tengan gallos ya muy probados, y que a la mera hora de hacer una cruza, los gallos que salgan de ahí no van a servir, por eso te digo, yo insisto, es el ballín, el que te va a indicar, si escogiste bien el semental, si hiciste bien tus cruzas, y es ahí donde se prueba, en el ballín, ¿no? Exactamente, si ha cuestionado mucho a Efraín Rávago, en las redes sociales, que si juega, que si no juega, que solamente es presidente de la sección nacional de creadores de aves de combate, es ganador, mira, ahorita, en estos, el año pasado, ganamos, seis, seis, este, torneos, este año, no, este, no nos fue muy bien, ganamos unos dos torneos, y otros en segundo lugar, pero, ahorita, pues el que está ahorita al frente, pues es mi hijo, porque, ustedes mismos han visto tanto trabajo que hemos tenido con la lucha contra los antis, ha sido, este, me quita mucho tiempo, y durante muchos años, llevo 16 años defendiendo esto, ¿sí? Hace 16 años era muy, muy ganador, muy ganador, ¿sí? Después, vinieron unos años, donde, yo quería jugar, pero no tenía el tiempo de venir, yo cuando juego, a mí me gusta venir a la, a la gallera, y yo mismo, este, mover mis gallos, ayudarle al pastor, ¿sí? Me gusta, y me gusta, seguir toda, toda su postura, durante años, no, no lo pude hacer, agarraba los gallos que había y los jugaba, y como te dije hace rato, esto es de, esto es de cambios, cada año, si tú dejas de jugar dos, tres años, ya pierdes el hilo, ¿eh? Ya no es lo mismo, debes de estar jugando constantemente, para tener el tipo de gallo que se necesite, cuando vayas a jugar, si lo dejas de hacer, pues ya perdiste el hilo, y eso me pasó, eso me pasó, iba, jugaba, y, pues ya no te puedo decir que ni me divertía, porque no había los resultados que yo quería, pero ya desde hace unos años para acá, este, ya, y ya volvimos, no estamos todavía al 100, ¿sí? Pero te puedo asegurar que tenemos gallos, de la calidad, que se necesita hoy en día, para enfrentarnos, a, a cualquier, a cualquier otro compañero, y lo digo en, en muy buen plan, este, porque hay, hay gente que tiene gallos de muy buena calidad, que tiene muy buenos pastores, y que ellos son muy buen galleros, y son muy triunfadores, ahorita mismo, podríamos enfrentarnos, a, a, a ese tipo de, de galleros, ¿sí? Y este, y te lo digo, este, convencido, convencido de ello, gracias a que mi hijo, pues ya está aquí, ¿no? Ya, si yo no estoy, pues está él, está él, y él, y él, él ha aprendido todo lo que, todo lo que se necesita, para que el gallo vaya, vaya bien, y tenemos la calidad, como lo mencionó, hace, hace rato, Efraín, tenemos, nuestra sangre, vienen de, de Brasil, y tenemos ya bolivianos, que sabemos que en Bolivia, ya hay gallos, muy buenos, es innovar, innovar, y seguir con trabajo, y disciplina, don Efraín, una ave española, una ave medio español, medio ácil, y esto lo digo, por las personas, que jugamos navaja de pulgada, ¿funcionaría nuestros corrales? ¿funciona? ¿hay alguien que está usando, esta cruza que usted conozca? Claro, claro, ya lo, sabemos que, el gallo que le, que le han metido, en Estados Unidos, es el gallo, el gallo asil, el gallo, no, no muy alto, de, de este, ancho, y que les ha dado muy buen resultado, y por lo que veo, y por lo que he vivido, todo, todo el gallo, que nos llega de Estados Unidos, ya trae su piquete de, de oriental, no es el mismo gallo, que se jugaba antes, es más, era, el gallo de antes, era un gallo, como podría decirte, más finito, una cabeza, más bonita, este, muy plumón, y ahora ves, gallos, este, con la cabeza, no tan finita, y no tan plumones, bueno, traen, traen, este, traen su piquete, ahora, ya tenemos varios, varios, este, compañeros, varios amigos, varios galleros, de navaja, que han metido este tipo de gallo, el gallo, este, que viene de Argentina, y de Brasil, el gallo oriental, sin meterme en broncas, que si, asil, que, chamo, el gallo oriental, que, que nos llega a nosotros, a través, a, por lo menos aquí, nos ha llegado a través, de Brasil, y de Argentina, aquí, nada más de Brasil, y ahora de Bolivia, este, y le metemos, le metemos el gallo de, el gallo español, para irlo haciendo más chiquito, para irlo haciendo más fino, para irlo haciendo, siento yo, más efectivo, bien, ese tipo de gallo, que se lo metas, al gallo de navaja, es efectivo, les ha dado resultado, precisamente, el día de ayer, vinieron unas personas a visitarme, y a darme las gracias, que les había dado muy buen resultado, unas gallinas, y unos, y unos gallos que les obsequié, y este, este, pero, en un momento dado, el, puede, puede ser, que esos gallos argentinos, como recargan, empujan, este, si los sueltan, cuando sueltan los gallos, y van al revuelo, y caen, ¿sí? Si, si tu gallo agarra, y se, se inyuga, le puede, le corta el tiro al otro, pero, este, es contraproducente, ¿no? El gallo debe de, debe de estar tirando, no recargar, debe ser tirador, tirador, pero, no todos te salen así, ¿sí? No todos te salen empujando, debes de elegir el gallo que no, que no empuje, y, este, y claro, claro que han, han dado, han dado resultado, yo lo que recomiendo, que metas, que traiga media sangre de oriental, y media sangre de español, lo metes con un, con un navajero, te va a salir un cuarto de español, un cuarto de oriental, media sangre navajero, algunas personas los han jugado así, y si no, los juegan con media, con media, hay muchas jugadas de media, y que, le vuelvas a meter, a esas, a esas pollas que, que escojas, otro gallo de, de navaja, vas reduciendo, el, el, el porcentaje de, de oriental, y el, el porcentaje de español, y ya tienes el tres cuartos de navaja, pero, no nada más por, por hacerlo, tú tienes que ver, que te vaya dando resultado, que vayas teniendo, el, el gallo rápido, el gallo que tenga el tiro, el tiro mortal, y eso, eso, este, muchos, muchos galleros, tienen, esa, esa capacidad, de, de elegir el gallo, el gallo adecuado, porque aunque, no lo creamos, o yo creo que si lo creemos, no todo el ser humano, tiene esa capacidad, de, de poder observar, este, las cualidades de, de, este, de un gallo, y eso es lo bueno, eso es lo bueno, si todos fuéramos iguales, porque qué chiste tendría, no, no habría competencia, no habría competencia, sí, entonces, sí, es, es, es muy bueno, es, es muy bueno hacer esas cruzas, e irlas, irlas rebajando, irlas rebajando, de, de, de oriental, y de español, y que vaya creciendo, lo de, lo de navaja, pero, que se vaya adecuando, a tus gustos. Para Efraín Rábago, el gallero, ¿qué significa el ave de combate? Híjole, es una, es una forma de vida, para mí, qué significa, el, aparte de, el, de, de esa forma de vida, el, el estar estresado, y sobre todo en este tiempo, que ustedes han visto cuántos ataques hemos tenido, el, el venir aquí, el, el quitarme el estrés, el, el disfrutar, mis aves, el, el vivir, el respirar, ¿no? Aquí, aquí en mi gallera, es, es algo muy, muy importante, es tranquilidad, tranquilidad, eso significa, y este, y un orgullo muy, muy grande, tener, tener mis gallos, y sobre todo cuando, cuando hacen buen papel, ¿no? Y sabemos que alrededor de, de el, de un triunfo, de un logro, de un campeonato, de un torneo, ganado, pues hay muchas cosas, pero, ¿qué significa? orgullo, tranquilidad, eh, relajación, eh, una forma de vida, muy bonita. Usted habla muy bonito, acerca del, de lo que se expresa muy bien, acerca de lo que es el ave de combate, y eso es bonito, porque la gente, la gente no solamente, no vea al, al presidente, al, el que va y se pelea, a defender al gallo, sino que también vea a la persona, que, que es apasionada, con lo que le gusta, que son las, la, el pico, y las escuelas, si un joven, o una persona, que va iniciando, en este arte, del pico y las escuelas, viniera y le tocara la puerta, ¿qué consejo usted le va a dar? ¿Qué consejo? Bueno, primero, primero le preguntaría, ¿no? bueno, este, ¿vienes? ¿por qué? ¿por qué vienes? obviamente, porque te gusta, porque te gusta el ave, el ave de combate, y le diría, bueno, si te quieres meter en esto, hazlo, hazlo con, con amor a lo que, a lo que, a lo que vayas a hacer, y con mucha dedicación, ¿sí? Si no, pues mejor ni te metas, porque vas a ser un gallero, de la mitad para abajo, ¿no? tienes que enamorarte de lo, de lo que haces, ¿no? Y, me estás preguntando que, o me estás comentando, el que, el que, el ser gallero, y defender lo que, lo que estamos defendiendo, porque no, no soy yo nada más, este, eso es, eso es, este, muy importante que seas gallero, digo, no puedes venir a defender esto, cuando no eres gallero, o cuando dices que eres nada más, por protagonismo, y que en realidad esto no sabes nada, yo sí te quiero decir, y, y te lo puedo decir con toda honestidad, yo sí soy gallero, yo sí soy gallero, yo sé lo que, yo lo que, yo sé lo que son las aves de combate, y te puedo jugar, cualquier tipo de arma, yo aquí, crié, crié mis gallos de navaja, todavía tengo algunos, y quise entrar en un nacional, hace, fueron cuatro años, en, en Valle de Bravo, fue el nacional, de pulgada, con gallos nacidos aquí, gané el primer lugar, mi trofeo, bueno, lo tengo allá en la, allá en la oficina, y también un, un gran orgullo, ¿no?, un gran orgullo, haber, haber ganado, en, en navaja, jugué dos, dos eventos, también jugué uno, en Morelia, Michoacán, y lo gané, con gallos nacidos aquí, con unos giros, los de Valle de Bravo, eran unos, eran unos, los Kelson, también, y este, pero bueno, a la pregunta inicial, ¿qué le diría a ese muchacho? que lo haga con mucha responsabilidad, y que se enamore de lo que, de lo que hace, que se enamore de la gallística. Para Efraín Rabago, sabemos que en estos de los picos, y las espuelas, hay muchas armas, ¿cuál es la preferida, que diga usted, a mí, si me jugara puro, pura arma, de este tipo, yo sería feliz? Híjole, es que son dos, es, es cuarto de redonda, y la espuela, ¿sí? La espuela es muy bonita, es muy bonita, este, todos los que amarramos un gallo, este, le echamos como que, mucha crema a nuestros tacos, y acá, y, y me pasan al centro, y, ay, veanme, ¿no? El amarre no tiene ningún chiste, que, que me digan, el mejor amarrador, pues, me echa, pues, ¿quién es el mejor amarrador? El que, al que no se le cae la navaja, al que no se le cae la espuela, y eso no es difícil, ¿sí? La, la, la navaja, la espuela, y el cuarto de redonda, se dirigen, a donde mismo, a donde mismo, nada más que no se te caiga, este, bueno, el, pues, no te puedo decir, estamos ahorita jugando, mucho cuarto de redonda, es muy bonito, porque también ves, el, el, el trabajo que le diste a tus gallos, y ahí, ahí ves, si, o no hiciste bien las cosas, son 45 minutos, pero no porque queramos alargar la pelea, la pelea puede terminar hasta en 5 minutos, o en menos, pero, cuando hay la necesidad, de, por cualquier circunstancia, que se alargue la pelea, que tú le hayas dado a tu gallo, el, el aire y la fuerza, para aguantar esos 45 minutos, en el cuarto de redonda, lo mismo, el espuela, que son 30 minutos, porque ese, ese es, el reglamento, de la sección nacional, de creadores de aves de combate, porque como lo he dicho, en muchas ocasiones, los reglamentos, que tenemos en México, son para el gallo fino, porque a los mexicanos, nos gusta el gallo fino, ¿sí? lo repito, cuando haya la necesidad, de que el gallo, tenga que resistir 45 minutos, lo haga, por postura, y sobre todo, por clase, por finura, ¿bien? así es, don Efraín, alguna anécdota, que nos quiera comentar, sobre lo que he vivido, en este ambiente, del pico y las espuelas, híjole, pues hay un montón, un montón, mira, esta, en una ocasión, estábamos jugando, en, con el doctor, con el doctor, este, Miller, un torneo, y, una, una actriz, que es, este, a Mayán, este, sale, sale en la televisión, todavía, este, me presta un gallino, ¿sí? y resulta, que ese peso, me hacía, a mí falta, si no tenía yo ese peso, no podía, este, participar, me presta un gallino negro, y resulta que del peso, y entro al torneo, y lo gano, en la última pelea, ya los dos gallos, estaban, algo, este, cansados, un poco lastimados, y, este, el mío, pues, demostró tener un poquito más de aire, y, 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 ya saben, que en el reglamento de, 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 si el gallo se echa 60 segundos, pierde, el otro gallo, ya estaba echándose, y el mío, pues, lastimado un poquito, y con poquito de sangre en el ojo, pues, no, no veía, y buscaba, y buscaba, ¿sí? y el gallo se quedaba separado el otro, entonces, si no, si no, este, eh, pudiera, mi gallo atacarlo, pues, ahí sí iba a quedar, pero como buscaba, lo atacaba, y luego se echaba, pero como el mío, estaba demostrando la finura y la clase, lo buscaba y lo buscaba, y le alcanzaba a pegar, y el otro se paraba, entonces, 40 minutos, y se paraba, en la otra se echaba, 50 minutos, digo, segundos, perdón, y se volvía, se volvía a parar, hasta que por fin, duró, echado los, los 60 segundos, y ganamos, y ganamos el torneo, entonces, me, me abrazan, me pasan al, al, al medio del, del vallín, y me cargan, y, y sentí muy bonito, y volvemos otra vez, a mí me cargaron, y, y el gallo, pues, no, al gallo, al otro gallo, no, es el que merecía que lo cargaran, pero bueno, nos sentí muy bonito, ganamos el, el primer lugar, era un, un terreno, un torneo, en homenaje, a mi tío, Héctor Rávago, que falleció ya hace bastantes años, ya, le hemos hecho año, con año, un, un homenaje, lo he ganado, cuatro veces, uff, pues amigos de Plática de Galleros, la verdad es que nos vamos muy contentos, muy, muy, muy ilustrados, con su hijo, Efraín, y con usted, acerca de esta arma, que es, las armas cortas, o las armas de pico y escuela, amigos de Plática de Galleros, esperemos que les guste, y si ustedes quieren más, vamos a comprometer a Efraín Rávago, a que nos regale otro programa, yo creo que van a quedar muchas cosas en el aire, que si lo podremos aterrizar, falta mucho por hablar, porque son muchas armas, y, pues no nos queda más que decir, gracias, por sus atenciones, por volvernos a ver, por volvernos a encontrar, y, amigos de Plática de Galleros, déjenos sus comentarios, por favor, son, nos incitan a mejorar, síganos en nuestra página, Plática de Galleros, en YouTube, en Plática de Galleros, y nos vemos por ahí, en cualquier parte. Pues gracias, y pues nada más me dejaste picado, en fin, hasta luego. Hasta luego.